Hola a todos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, os voy a dedicar un vídeo a la temporada 6 propiamente dicha, que va a estar disponible para todo el mundo haya comprado o no la expansión y a su mecánica fundamental y prácticamente única que son los Caminarreinos. Este tipo de eventos estarán marcados en el mapa, están separados muy poquito tiempo, así que al poco de acabar uno vas a tener otro disponible y si vas a esa zona habrá una cuenta atrás y cuando se acaba empieza esta especie de escolta detrás del Caminarreinos matando enemigos para conseguir algo de reputación, de la nueva reputación de los remanentes Zakharun y tal, por supuesto experiencia y lo que estás haciendo es ganar un poco de tiempo para que el combate final dure menos, ya que creo, experiencia que nunca se puede matar al jefe durante esta escolta, simplemente le puedes quitar, si lo haces perfecto le puedes quitar un porcentaje de vida para que el combate final cuando termina su escolta sea más corto y una vez derrotado lo que va a abrir es un portal que lleva en la cabeza que te va a llevar a una zona donde podemos conseguir las recompensas de la mecánica de temporada que son bastante, que son bastante potentes y son los ópalos que vamos a ir viendo a continuación. Según la dificultad en la que empecemos vamos a poder disfrutar de unos u otros. En las primeras dificultades solo tenemos los tres más básicos disponibles que son el de oro, el de materiales y el de equipo, así que estos tres son los que podemos elegir y luego podremos elegir dos más que veremos a continuación. Y todos hacen cosas muy similares, principalmente durante los 30 minutos, te aumentan un 15% la experiencia de forma multiplicativa con cualquier otra cosa que estés usando, sean las bendiciones de temporada, sean los elixires, sean los inciensos. También te dan reputación cuando derrotas enemigos con los zakaar, es la única forma de ganar reputación, aparte de hacer la escolta del camino a reinos. Y el otro efecto es el que va cambiando según el ópalo que elijas. Cada vez que haces este evento y lo terminas vas a conseguir dos ópalos del tipo que hayas elegido. Por ejemplo el de oro lo que hace es que los enemigos suelten oro de forma regular y esto te va a escalar con la dificultad en la que estés. Y además cuando estás en modos que los enemigos no pueden soltar nada, como por ejemplo el foso, lo que va a hacer es que cuando termines el evento suelta un paquete mayor de ese tipo de recompensa. Y bueno, este es el de oro, el de materiales hace que salgan hierbas y materiales de artesanía. Y el siguiente que tenemos sencillo es el de equipo, que hace que suelten equipo adicional. Hemos visto como hemos cruzado ya el portal y dentro del portal consiste en dos fases. La senda hirviente es lo primero, aquí no hay nada muy especial, simplemente estamos buscando el portal propiamente dicho, donde podremos elegir en la puerta la recompensa que queremos. Aquí sí que esta zona también da reputación con los zakarun, pero realmente no hay por qué limpiarlo ni nada si queréis. Podéis ir directos directos al final, cosa que cuando estaba haciendo este gameplay tampoco sabía. Y aquí tenemos el portal y aquí es la puerta del reino y según la dificultad podemos obtener varios para elegir. Cada uno tiene un coste para conseguirlo, pero son costes pequeños. Equipo, materiales y oro son las tres opciones que tengo aquí disponibles, porque estoy jugando en dificultad difícil en este momento. Y cuando bajemos al siguiente portal vamos a tener cosas más interesantes, ya que aquí puede haber una serie de fallas que encontremos que te llevan a salas adicionales con recompensas. Que por desgracia en este vídeo no voy a entrar ninguna, pero bueno, son salas muy pequeñitas que todas darán alguna recompensa adicional. También podemos encontrar un nuevo goblin nuevo con recompensas y cuando lleguemos al jefe final es el que nos va a soltar los dos opalos, aparte de una serie de recompensas adicionales también. Y vamos a seguir viendo los opalos. Los dos más especiales que tenemos son el de tormento, que este hace que suelten material para entrar al fosso, que no es muy importante, pero también materiales de invocación de jefes, de la jerarquía de jefes, así como brújulas para hacer hordas infernales. Recordad que las brújulas ya no se pueden crear en el artesano, tienen que caerte todas de drop si las quieres hacer. Y el último disponible, que también empieza un poco a un nivel más elevado, es el que suelta fragmentos de gemas y ocasionalmente runas, que también es bastante interesante. Aquí ya estamos en el jefe final. Y bueno, este tipo de opalos son tan potentes que hasta que seas mínimo paragon 300 vas a querer siempre intentar jugar siempre con uno, mientras estés haciendo algún tipo de contenido que suele dar bastante experiencia, por ejemplo, hacer jerarquía de jefes no da mucha experiencia particularmente, así que puedes a lo mejor ahorrarte y tirarte el opalo, pero en general todo lo que estés haciendo vas a querer hacerlo teniendo un opalo tirado. Y dado que entre los dos que te dan duran una hora, vas a tener que, bueno, teóricamente hacer este modo una vez por hora. Te salen algunos adicionales de algunos tipos de cosas del diario, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente se sacan solo de aquí. Y bueno, ahí tenéis los de equipo que me han salido. Y bueno, eso es la mecánica propiamente dicha. Nos va a ayudar en nuestro primer viaje a Paragon 300, el que quiera llegar. Me imagino que casi nadie va a querer llegar a Paragon 300. Y es bastante diferente, pero también algo sencillo. Tampoco es nada del otro mundo, pero va a ayudar mucho en general. Y tenemos un poco de lección en cuanto a lo que nos da, lo que viene muy bien. Y por supuesto, también vamos a tener una reputación nueva con los Zacarón, que va a ser este NPC de aquí. Y por supuesto, va a tener sus típicos niveles. Esta vez son menos que otras veces, aunque las recompensas gordas siguen estando. Por supuesto, la chispa resplandeciente la tenemos en el último episodio. Y recordad que ahora esta reputación solo se sube matando enemigos, teniendo al menos uno de los ópalos usados. Así que no podéis hacer otro tipo de contenido sin tener el ópalo y subir esta reputación, como pasaba, por ejemplo, la temporada pasada. Y bueno, esto es el resumen en sí de la temporada 6. No tenemos nada más que potencie en general, solo una forma más fácil de conseguir materiales adicionales a nuestro control, seguro que queramos. Y una forma más fácil de conseguir experiencia que tal vez no volvamos a tener una temporada futura. Así que nada, recordad pasaros todo lo posible por aquí, en vuestra experiencia de subida de nivel, si queréis que vaya fluida, ya que no se tarda demasiado. Este rom, por ejemplo, hecho en solitario, que creo que es un poco más lento, han sido 6 minutos y poco. Y realmente, bueno, si llegáis un poquito tarde es lo ideal. El problema a veces es este tipo de eventos, ¿no? Como los eventos de legión, llegar un poquito tarde suele ser muchas veces lo ideal, porque con que llegues para cuando se va a abrir el portal final, es más que suficiente. Así que nada, es lo que estaremos haciendo esta temporada. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.